Tutorial HIMP ¿Cómo hacer un mosaico de imágenes con HIMP? Partiremos de un par de imágenes que tenemos aquí una de ellas es mayor que la otra la que usamos de fondo que abrimos en primer lugar la situamos en cualquier parte de la pantalla y luego abrimos la otra imagen también con HIMP de la misma manera ha quedado detrás aquí la tenemos y ahora vamos a seleccionarla con la herramienta de seleccionar por color pinchamos en la zona azul y queda seleccionado todo el cielo de color azul que por eso elegimos esta imagen por tener un fondo uniforme y ahora damos a invertir la selección y con esto queda seleccionado todo menos el cielo es decir, hemos seleccionado la cigüeña copiamos vamos a la otra ventana ventana que tenemos en el fondo pegamos trasladamos la cigüeña recortada al sitio que nos apetezca y para anclarlo podemos pinchar fuera del recorte pero dentro del cuadro de selección y ya queda fijada ahora vamos a hacer algo un poco distinto cogeremos la herramienta del lazo que es para recortar a mano y vamos primero vamos a deseleccionar la cigüeña seleccionar nada no vamos a difuminar los bordes entonces el recorte será perfectamente limpio lo hacemos a mano alzada y luego como en el caso anterior editar copiar pegar lo trasladamos al sitio que queramos ahora vamos a hacer otra selección parecida pero difuminando los bordes con la misma herramienta del lazo pero ahora le damos a difuminar los bordes con un radio de 39 por ejemplo seleccionar nada para volver a empezar y ahora vamos a hacer un recorte un poco diferente un poquito más ajustado simplemente por hacerlo distinto bordeamos toda la cigüeña ahora le damos a editar copiar nos vamos a la imagen de fondo editar pegar la trasladamos donde queramos donde queramos y vamos a a manipularla que se puede manipular de distintas maneras nosotros la vamos a a cambiar de derecha a izquierda también la vamos a girar para fijar la rotación hay que pinchar en rotar y ahora trasladamos a donde queramos anclamos y vamos a hacer un nuevo pegado con la imagen que tenemos en memoria es decir no hemos recortado nuevamente sino que es el mismo recorte que antes le damos a capa escalar capa y vamos a ampliar la imagen son posibilidades que se pueden hacer con las zonas que recortamos y pegamos en este caso estamos escalando la imagen para hacerla más grande vamos a hacerla un poquito más grande todavía repetimos para hacerla un poquito más grande esto es la vamos a mover a una zona un poquito mejor y ahora antes de fijarla nos vamos a ir a la ventana de diálogos empotrables la tenemos aquí aquí vamos a capas y vemos que hay dos capas una sección flotante y el fondo ahora podemos manejar la opacidad de la sección flotante y vamos a disminuir la opacidad vemos como se va haciendo transparente podemos hacerla casi desaparecer le damos una opacidad por ejemplo de 70 y de de 60% anclamos y con esto pues bueno ya tenemos vistas unas cuantas posibilidades guardamos el fichero y esto es todo espero que os haya gustado el tutorial gracias gracias Gracias.